Yo también quiero agradecer a todos los que estuvimos aquí la invitación para participar en este foro. Para México es muy importante poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos nosotros en los telecentros. Voy a empezar con un poquito de introducción acerca de lo que está haciendo el Gobierno de México en el área de telecomunicaciones. Es muy rápido, tuvimos una reforma de telecomunicaciones en este año y esto nos va a permitir tener mucha más participación y muchos más recursos, tanto materiales como humanos, para el desarrollo de las telecomunicaciones, el uso de las telecomunicaciones. Con esta nueva ley se está fomentando la creación de más infraestructura, tenemos más recursos. Y sí quiero empezar por aquí porque me gustaría que se entendiera lo que estamos haciendo en México. Nosotros tenemos una red importante, una red troncal, y se están también haciendo nuevas redes compartidas, sobre todo en las áreas urbanas y semiurbanas, pero también tenemos un problema importante en cuanto a la geografía. Entonces todavía tenemos varios centros, varios telecentros, que se pueden conectar únicamente a través del satélite. Esto nos pone un panorama interesante, en el que tenemos que tener muy claro cuáles son las estrategias que tenemos que seguir para atender la demanda, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Entonces existe todavía, aunque es un porcentaje pequeño, todavía varios telecentros en México que están conectados por satélites. Nosotros en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conectamos todos los sitios públicos de internet. Esto es, escuelas, hospitales, clínicas, grandes y también universidades, oficinas de gobierno, centros de investigación, parques. Entonces tenemos una gran gama de sitios públicos que conectamos. Dentro de toda esta gama de sitios públicos, aproximadamente el 13% de estos sitios públicos conectados por la Secretaría de Comunicaciones son telecentros. Estamos hablando de casi 5.000 telecentros en todo el territorio nacional. Entre estos telecentros existen diferentes tipos de telecentros, que van desde bibliotecas públicas, espacios comunitarios en zonas rurales, espacios comunitarios en zonas urbanas, albergues infantiles de niños indígenas. Tenemos también algunas escuelas que son multinivel, multigrado, que son las escuelas que están en las zonas más retiradas del país y las más marginadas también. Entonces tenemos diferentes, realmente nosotros tenemos una red de redes de telecentros. Existen varios modelos de telecentros y lo que nosotros queremos, pero aquí un poco les platico cómo se divide en el ámbito rural y urbano. Y lo que nosotros pretendemos con este programa de formación a promotores es aprovechar que a través de la capacitación a estos promotores se pueda aprovechar la conectividad que nosotros damos. Entonces, como bien comentaba Rodrigo, el año pasado iniciamos un programa ambicioso de capacitación a esta comunidad de promotores, capacitamos más de 1.400 promotores en todo el país, hicimos varias series de capacitación en colaboración con empresas de tecnología como Google y como Microsoft y la idea era justamente darle a estos promotores las herramientas para poder tener habilidades digitales y que ellos pudieran difundir estas habilidades digitales entre su población objetivo. En la población objetivo dijimos que es muy variada. Algunos son niños, otros son adultos, otros son campesinos en las comunidades rurales. Y la idea de este programa de formación entonces es tratar de homologar las capacidades de los promotores que están al frente de estos telecentros. En este año, en el 2013, vamos un paso más allá y no nada más nos queremos quedar con estas habilidades básicas, sino también queremos empezar a certificar a los promotores y profesionalizar la labor que ellos hacen. Entonces, estamos trabajando un nuevo modelo de formación que tiene que ver con lo que decías, Andrea, en el cual estamos implementando no solamente las habilidades digitales, sino también habilidades administrativas, cómo se puede manejar de mejor manera un telecentro. Y también estamos integrando habilidades de promotoría social. ¿Qué herramientas pueden tener los promotores para poder tener una mejor interacción con la comunidad en donde trabajan? Entonces, más o menos el modelo sería así. Tenemos la habilidad de promotores, tenemos una sección de capacitación presencial que también va a integrar una parte de capacitación en línea, tenemos una capacitación específica para la certificación que también tiene un componente en línea y por último la certificación. Entonces, la idea es que cada una de estas partes esté acompañada por una plataforma virtual y todo esto va a colaborar para que se aproveche la conectividad de cada uno de estos telecentros y se pueda hacer mayor inclusión digital en toda la comunidad que asiste a estos telecentros. y les quiero explicar muy rápidamente también cómo funciona el proceso de certificación. En México tenemos el Ministerio de Educación y esta Secretaría de Educación Pública tiene un organismo que se llama CONOCER. Este organismo se encarga de establecer estándares de competencias de muchos oficios que no necesariamente están reconocidos pero a través de estos estándares se puede. Entonces, nosotros generamos un estándar para el promotor de un telecentro en este esquema. ¿Y cómo funciona esto? Se nombra un comité de gestión de competencias, en este caso es el de nosotros, señora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Se genera un grupo de trabajo que es quien elabora este estándar. Este grupo de trabajo estuvo compuesto por varias secretarías de Estado, por varias dependencias de Estado que tienen telecentros, también por algunas empresas de tecnología y por algunas asociaciones civiles y se desarrolló este estándar. Después, el mismo CONOCER aprueba este estándar de competencias, se publica en un diario oficial y esto le hace tener ya un valor oficial a este estándar. Posteriormente, se nombra una entidad que es la que va a evaluar el estándar y finalmente, bueno, estamos ahora en esta etapa de capacitar a los promotores que puedan ser evaluados en este estándar. Vamos a iniciar la capacitación. En este caso, como un paso también importante es que ahora estamos trabajando también con la academia, una universidad nos está apoyando para elaborar tanto la currícula de este proceso de capacitación y de certificación y la institución que va a evaluar, también es una institución pública que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, es la instancia que va a estar evaluando a los promotores. Y por último, bueno, la certificación de los promotores. Estamos pensando que este año vamos a capacitar en un nivel básico de este estándar aproximadamente a 700 promotores de centros comunitarios digitales de diferentes instancias de gobierno y vamos a certificar alrededor de 200 promotores. Este es un, lo llamamos, es un programa piloto, aunque es un piloto de un buen tamaño, porque, bueno, tenemos casi 5 mil centros, telecentros, entonces, dependiendo de ese número, pues sí, parece mucho 200, pero es poquito en función del número de telecentros que tenemos que atender. Entonces, creemos que con este ejercicio que vamos a hacer este año y a partir de todo el aprendizaje que tuvimos el año pasado con Google y con Microsoft, estamos conformando un modelo que puede ser replicable de formación a telecentros y que está muy ligado a lo que ya se está haciendo o como hemos visto en estas redes de telecentros en Europa y aún en redes de telecentros en Latinoamérica. Entonces, estamos, pues, muy, muy... tenemos mucho gusto de poder compartir con ustedes estos resultados y los que vienen, ¿no?, a fines de este año. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Seguir definitivamente fortaleciendo la figura del promotor del telecentro como actor clave para el aprovechamiento de la conectividad que se da a través de la Secretaría de Comunicaciones y también para hacer inclusión digital en los telecentros. Otro paso sería implementar y mejorar los modelos de reconocimiento formal a la confusión del promotor del telecentro. La idea es que esta red de promotores puedan, en algunos casos, intercambiar de dependencia, ¿no? Hasta el momento, los promotores únicamente si trabajan, por ejemplo, en albergues infantiles o no trabajan ahí. La idea es que un promotor que se pueda certificar pueda moverse a lo mejor de un albergue infantil a una biblioteca o a un centro comunitario digital rural, urbano, que pueda tener como mayores posibilidades de empleabilidad, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, hasta en un cibercafé, por ejemplo, que realmente se reconozca la profesión de promotor del telecentro. Por lo tanto, queremos seguir capacitando y certificando a la comunidad de promotores de las redes de México Conectado, como llamamos a nuestras redes, y también queremos promover el reconocimiento como les decía la profesión de promotor y que en esto pueden colaborar no nada más estaciones gubernamentales, sino también la industria de tecnología y, bueno, aquí faltó también la sociedad civil organizada. básicamente eso es lo que les quiero hablar. Estamos en la página de SCT, pueden ver www.sct.gov.mx pueden ver mayores resultados de la red y de lo que vamos a estar haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.